Tras la pandemia, matrícula de alumnos se redujo 9.8% en Hidalgo. La matrícula de alumnos en la entidad ha disminuido 9.8% en los alumnos tres ciclos escolares, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Según los datos generados por la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, al inicio del ciclo escolar 2019-2020, previo al inicio de la pandemia de COVID-19, había 1.027.948 alumnos en todo el estado. Mientras que el comienzo del periodo 2021-2022 era 927.206. Lo anterior significa que en esos tres años la matrícula de alumnos se redujo 9.8%, es decir, cuenta con 100.739 estudiantes menos. Asimismo, este comportamiento fue gradual debido a que pasó de 1.027.948 alumnos a 986.165 en el ciclo escolar 2020-2021, y luego a 927.209. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.